Y bueno, continuamos con todos ustedes, queridos amigos cristovidentes, compartiendo pues esta programación tan especial en la Semana de la Fe. Hemos escuchado testimonios, diferentes predicaciones también, invitados, bueno, que vienen a contar definitivamente el horario, el actuar de Jesús en la vida de cada uno de ellos. Realmente ha sido maravilloso. Recuerden, queridos amigos cristovidentes, que ustedes también pueden entregar ese testimonio, 747-0710, opción 13. Bueno, durante todo el día en el canal hemos estado hablando acerca de un tema y es Jesucristo, amor y servicio. ¿Cómo imitar a Jesucristo precisamente en esta entrega, en este amor y en este servicio, ese servicio pues al prójimo? Pues de todo esto hemos estado hablando, como les decía, pues hace un momento y muy seguramente ustedes también tienen preguntas y quieren opinar. Nuevamente lo digo, 747-0710, opción 3. Y bueno, a esta hora de la tarde con invitados especiales. Me acompaña una comunidad muy bonita además que ya les voy a decir, con el tema que estamos desarrollando pues en el día de hoy, me acompaña la comunidad Servidores del Servidor. Y aquí a mi izquierda pues está Fray Carmelo Benedicto de la Cruz. Fray, buenas tardes. Buenas tardes para todos los que en este momento nos acompañan en este espacio de la Semana de la Fe. Y recuerden pues que este espacio es para que todos lo compartamos, por eso esperamos también que ustedes participen con nosotros hoy. Así es, Fray, y también Adriana Hernández, ella es laica comprometida de esta comunidad. Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes y gracias pues por la invitación y esperamos pues que nos aprovechen y bueno, decir todo lo que podamos en el nombre del Señor. Con este nombre tan bonito de la comunidad, Servidores del Servidor. Servidores. Y bueno, también me acompaña Fray Martín de Corazón de María. Fray, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Para nosotros es una gran alegría estar aquí y la invitación que nos hacen para acompañar esto que es tan grande que es la Semana de la Fe. Así es. Bueno, vamos a conocer un poco acerca de esta comunidad porque me llama muchísimo la atención el nombre, ¿sí? Servidores del Servidor. ¿Cómo nace esta comunidad? ¿Hace cuánto? Bueno, la comunidad tiene sus inicios a finales del siglo pasado, del siglo XX, en los últimos años cuando, si ustedes recuerdan, estábamos en la preparación para el jubileo con el año del Padre, el año del Hijo, el año del Espíritu Santo. Sí. Sí. Está la experiencia de un grupo de personas que empiezan a reunirse a orar y oraban bastante y tenían unas prácticas de oración muy piadosas y también van en un proceso de su conversión en la vida personal. Con el tiempo reciben la dirección espiritual de un sacerdote, el Padre Roberto Cabrera, y se convierten en un grupo de oración muy bonito. Pero, a partir de la lectura de unos textos que fueron apareciendo en esa experiencia de oración, concretamente Mateo 25, del 31 al 46, Lucas 10, que es la parábola del buen samaritano, y Santiago 2, donde se habla de la fe y las obras, esos tres textos empiezan a mostrarle a este grupo de oración que, aunque oraban muy bonito, aunque eran muy piadosos, aunque eran personas de fe y de vida orante, hacía falta algo más. Y esos textos coincidían en invitar al servicio. Por eso Mateo 25 dice, cada vez que tú lo hicisteis con uno de aquellos, lo hicisteis conmigo. Bueno, ¿quiénes son esos aquellos? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestisteis, etc. Entonces empiezan una experiencia de servicio en una de las esquinas de la plaza de Bolívar, ahí donde queda la iglesia de San Ignacio, con habitantes de calle. Y con todo el temor, porque ellos no tenían, digamos, la confianza con ese sector de personas, se acercan. Y cuando ellos les agradecen y le dicen, uy, papá, que Dios te bendiga, que Dios lo guarde, gracias por darnos este alimentico, gracias. Que, bueno, en fin, por esas expresiones de amor, se dieron cuenta que eso era lo que tenían que seguir haciendo a lo largo de su vida. Con el tiempo, ese pequeño grupo de oración se va configurando en una comunidad religiosa conformada por laicos y por consagrados como nosotros, que hoy en día se llama Servidores del Servidor. Así nace, pues, esta comunidad. Más que el nombre encaja perfectamente, pues, con el tema que nosotros estamos desarrollando en el día de hoy, y es entregar ese servicio a los más necesitados, pues, precisamente porque se ama a Dios, porque se ama a Jesús, y es en esa entrega. Adriana, compártenos un poco también, bueno, hace cuánto estás en la comunidad y ese servicio también que tú estás entregando allí. Bueno, y hace nueve años ya. Nueve años. Nueve años, sí. Nueve años estoy en la comunidad y, bueno, ha sido todo un proceso a nivel de la vida de uno, ¿no? No tanto también espiritual, pero también en toda la vida. El Señor, cuando toca la vida de uno a través del servicio, la cambia, la va transformando, ¿no? Entonces, a través del servicio encuentra uno la voz de Dios, encuentra el amor, ¿sí? Encuentra que uno puede hacer mucho más por los demás, pero sobre todo que encuentra, como dice en la Semana de la Fe, conocer, amar, seguir y servir a Jesús. Entonces, en ese servicio hacemos todo eso, ¿no? Es un caminar, es un encuentro con el Señor. Entonces, son nueve años que, bueno, la gente dice, uy, son muchos, pero son de pasito a tras pasito, ¿no? Entonces, ha sido muy bello. De aprendizaje también. De aprendizaje también. Muy bien. Fray Martín, y también, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque ustedes tienen un carisma muy bonito. Es el llamado que el Señor les ha hecho. Precisamente, ustedes van a los más necesitados, a los habitantes de la calle también. Compártenos un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia? No, mira, esa experiencia es muy agradable. Mira, que ahorita, cuando Fray Carmelo decía, como había sido el primer servicio, a mi mente llegaba como siempre pasa lo mismo, ¿sí? Es diferente el encuentro en diferente lugar, en diferente momento, diferente hora, diferente lugar del mundo, pero siempre que tú vas y das de lo tuyo, tú encuentras eso que él decía ahorita, el corazón siente y toca, siente a Dios de alguna forma. Y Dios impacta en el corazón, transforma, lo hace sentir diferente, lo hace sentir alegre, hace sentir que eso hay que hacerlo para toda la vida. O sea, después de que usted hace eso, usted dice, esto es para siempre, porque uno no tiene ya otra perspectiva. Y cuando uno compra, uno encuentra la vida, uno encuentra el, no sé cómo decírtelo, pero entrega todo, ¿sí? Y encuentra esa alegría, encuentra a Dios y eso es lo que irradia cada servicio, en cada momento. Y que es una nueva experiencia también Y sea niños chiquitos, personas adultas, jóvenes, ya padres, abuelitos que han ido, hermanas Siempre encuentran ese corazón allá palpitando Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo Uy, mire que felicidad Y a veces cuando llegan después a la otra semana dicen Hay veces que hay servidores no han ido al servicio Y ellos dicen, vea, esta semana me hizo falta el servicio O sea, un domingo que va a ir al chocolate y el pan Y más que eso, el abrazo, dicen, me hizo falta eso Me hizo falta, es increíble Muy bien, pues vamos a conocer un poco más acerca de este carisma Que el Señor también les ha entregado a ustedes Pero antes recibimos una llamada de un amigo cristovidente Que nos está llamando desde Cúcuta Luis Alberto, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás Luis Alberto? Bien, gracias, en contacto Luis Alberto Aquí estoy ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Sí Sí, hoy estamos hablando precisamente de Jesucristo, amor y servicio Sí Sí Claro que sí, Luis Alberto Claro que sí ¿Y tú qué opinas del tema que estamos hablando, Luis Alberto? Vamos a hacer una oración Muy bonito, muy bonito Muy bonito su tema Porque es que eso nos enseña mucho Muy bien Aunque uno es desmojado, pero Dios siempre está con uno Claro que sí Él lo ha prometido, que estaría con nosotros Y así es, Él es fiel a su palabra Muy bien, Luis Alberto Muchísimas gracias por tu llamada Que el Señor te bendiga Y bueno, durante toda esta semana de la fe Los diferentes temas que hemos venido abordando Que todo se centra precisamente en Jesucristo Hoy hablando pues de ese amor y de ese servicio Nuestro amigo Cristo Ovidente en este momento está pidiendo oración Parece que no está pasando por el mejor momento Pero bueno, aquí estamos con servidores del servidor Fray En este momento vamos a hacer esa oración Por nuestro amigo Luis Alberto Bueno Te voy a regalar Luis Alberto Una pequeña oración que forma parte de nuestro carisma Y voy a explicar un poco la historia de una manera breve Una persona de oración En esa experiencia profunda Le preguntaba a la Virgencita Por qué razón En los lugares donde usualmente Hay manifestaciones marianas Se habla del olor a rosas No sé si tú has oído hablar de ello Y es muy común escuchar Que esa manifestación se da en ella Y la Virgencita decía lo siguiente Decía Las rosas son aquellas gracias y bendiciones Que Dios quiere derramar sobre el mundo Pero que la gente no las pide Porque le da pereza O el típico que dice No, es que usted Como es el que reza A usted sí lo oye Pero entonces yo no oro ¿Cierto? Por impiedad Por estar alejado de Dios Muchas cosas Dios quiere derramar abundantes gracias Y bendiciones Sobre el mundo entero Pero los hombres No claman al Señor Lo suficiente Entonces bajo esa pedagogía La Virgencita a esa persona Le regalaba una pequeña devoción Que es muy bonita Una devoción Compuesta por cinco grupos De cinco ejaculatorias Y en cada una de ellas Recordamos cada una de las Advocaciones de la Santísima Virgen María Y en la última recordamos Aquello que es como Clamor del pueblo Que todavía no es Advocación Que es la corredención De María Santísima Entonces Para que tú Luis Alberto Recuerdes Que siempre Que tú dispongas Tu corazón Puedes acudir a Jesús Y puedes Acudir a Él Bajo la intercesión De María Santísima Te vamos a regalar Esta pequeña oración Que se conoce Como el Rosarito de la Rosa Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Abba Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y lléganos del mal María Madre de Dios Abre tus rosas En su corazón María Madre de Dios Abre tus rosas En su corazón María Madre de Dios Abre tus rosas En su corazón María Madre de Dios Abre tus rosas En su corazón María Madre de Dios Abre tus rosas En su corazón María Virgen Peregna Abre tus rosas En su corazón María Virgen Peregna Abre tus rosas En su corazón María Virgen Peregna Abre tus rosas En su corazón María Virgen María Virgen Peregrina, abre tus rosas en su corazón. María Virgen Corredentora, abre tus rosas en su corazón. María Virgen Corredentora, abre tus rosas en su corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de Él no apartes, ve con Él a todas partes, y solos nunca lo dejes. Y ya que lo amas tanto, como obra de la Madre, haz que lo bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Fray, muchísimas gracias por esta oración. Sabemos que, bueno, la Virgen María también está ahí intercediendo por Él en cualquier situación que esté viviendo. Y recuerda, Luis Alberto, que es mayor el amor que Dios te tiene, que de pronto aquella dificultad, que el problema que de pronto puedas estar viviendo. Y bueno, nosotros continuamos en esta Semana de la Fe con esta programación tan especial, donde invitamos a nuestros amigos cristovidentes para que se comuniquen con nosotros, 747-0710, opción 3. Bueno, hace un momento yo les formulaba una pregunta, y es, bueno, ese carisma que ustedes tienen, ya Fray nos compartía también de qué manera, pues, Él ha entregado ese servicio, el llamado también que el Señor le ha hecho. Pero hay algo bien interesante y el poder conocer es, bueno, a estas personas que ustedes les llevan los domingos, ¿sí? Ese chocolate y ese pan, como ustedes lo dicen. Bueno, le llevan a ustedes ese alimento físico también, pero de qué manera también a ellos se les entrega ese alimento espiritual, como es ese trabajo que ustedes realizan. Mira, yo me hace acordar, hoy estábamos haciendo el mismo recorrido, una persona nos preguntaba cómo era eso, ¿no? Sí. Entonces, yo les decía que es muy bonito la pedagogía que Dios inventó con lo del servicio, porque todo comienza desde el pedir, ¿sí? Nosotros somos una comunidad mendicante, ¿sí? Como San Francisco de Asís. Sí. Entonces, todo empieza a pedir desde la harina, desde la mantequilla, ya te vas a dar cuenta por qué, desde la mantequilla, desde el azúcar, desde la levadura. Nosotros hacemos los panes, los frailes y las hermanas, lo hacemos en oración todos los viernes, ese día pues se ayuna. Entonces, mientras se va, entonces se consigue todo en providencia, se dice que es para ellos, para los habitantes de calle. Por otro lado, digamos, personas como Adriana tienen grupos en cada patio, en donde reúnen a mucha gente y le dicen, se llevan un termito de chocolate para reunirlo y llevarlo el domingo, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a pedir para el chocolate y la leche. Por otro lado, se mueve, digamos, lo del jamón y el queso, ¿sí? Por otro lado, pues para el pan. Y así todo es providencia. Entonces, empieza ya la oración, empiezan a amasar el pan, todo, se hace el rosario, se va haciendo el viacrucis, se va cantando en Dios, se va hablando cosas de Dios y ahí ya termina como el viernes, ¿sí? Ya el otro, el sábado, se madruga, se empaca el pan, mientras hacemos el oficio de lectura, mientras hacemos las laudes, mientras oramos, se va haciendo eso. Después ya se baja al barrio Santa Fe, en donde se preparan los sandys. Allá llega el grupo de Adriana, ¿sí? Y ahí, como Adriana, hay muchas personas más. Todo esto es un trabajo en equipo. Bueno, esto en cuanto al alimento físico. Yo creo que ustedes me compartan también, bueno, de qué manera también a ellos se les lleva ese alimento espiritual que definitivamente es el que va a quedar ahí, pues, en el corazón. Ya lo van a compartir ustedes, pero antes recibimos a una amiga cristovidente. María, buenas tardes. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias, señora. Señora, llamaba también para felicitarnos a todos por esa oración, por ese canal tan divino. Yo soy fiel, fiel. Cristo evidente. Bueno, fiel, 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 fiel. Fiel Cristo evidente. Y también le quería preguntar por la hermana Clara, que no volvió. La hermana Clara, de la comunidad. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, María. Y también llamaba para decirle que, hermanita, pues, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Pero nosotros que hicimos a, nosotros conocemos al Señor, lo conocimos por María, ¿no? Y hoy que es el día de la Virgen María, yo he visto las eucaristías desde las cinco de la mañana, y en ninguna parte, en ninguna hora han dicho que hoy es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Ajá. Muy bien, María. Muchísimas gracias por tu llamada. Que el Señor te bendiga. Y claro que sí, nosotros tenemos muy presente, pues, a la Virgen María. Ustedes lo saben que a las cinco de la tarde, precisamente, vamos a estar rezando el Santo Rosario, donde, pues, invitamos a todos nuestros amigos cristo-videntes para que, pues, también nos acompañen. Y, bueno, ella preguntaba también por una hermana. Por la hermana Clara. La hermana Clara. Es una hermana, ella hace el pan, por ejemplo, ella es una de las que yo voy a hacer el pan. Y, pues, ella es una hermana que nos acompaña en la comunidad ya va a ser dos años nos acompañando. Entonces, pues, muchas gracias a Dios, pues, por esa vocación. Es una gran hermana y tiene mucho amor a Dios. Entonces, tú me preguntabas lo del alimento espiritual. El alimento espiritual, que ya lo vamos a hablar, pero antes recibimos a otra amiga cristo-vidente. Clara, buenas tardes. Ay, ya le estaba cambiando el nombre. No nos está llamando Clara, es Alba. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alvita? Te estaba cambiando el nombre, perdón. Ah, no, señora, tranquila. ¿Cómo estás? Bien, señora. Ah, bueno, me alegra muchísimo. Muy contenta de haberme podido comunicar que estaba, que esperaba en el médico, pero bueno, ya gracias a Dios. Primeramente, pues, para felicitar lo que Dios nos bendiga. Sí. Esto es un fortalecimiento. Gracias. Porque, con todo es algo que decía ahorita del trae, que uno, pues, sí, o sea, mientras que está uno como en una situación, pues, ahí se busca a Dios y que es, que ores nosotros. Primeramente, pues, quiero pedir, por favor, una oración para un hijo que está en el amigo del alcohol, o sea, él está muy alcoholizado ahorita, y es de 23 años. Sí. El nombre de él es Omar Daniel Peña, y él tiene un hogar, un niño, a cual perdió hace 15 días el hogar, y quiero, pues, una oración, si ellos me quisieran ayudar. Igualmente, yo también hago aquí mucha oración, soy muy creyente en Dios primeramente, en nuestro Señor Jesucristo, lo amo, a la vicencita hermosa también la amo, a todos ellos me han aferrado, y quisiera pongamos para la restauración del hogar, porque él tiene un niño de dos años y medio, y él es, él es muy responsable, igualmente él responde por todo su hogar, pero el defecto de él es ahorita el alcohol y las cosas, pues, sí, se le aburrió de todo esto. Entonces, quisiera de todo corazón, y también pedirles a ellos, de pronto, si me pudieran dar un numerito, que quisiera que visitaran el barrio. Yo vivo en un barrio de Bosa, localidad de Bosa, y en ese barrio donde abundan muchos niños, solicitan vacaciones, pues, ellos, como que las mamitas nunca les dicen, pues, las mamitas nunca les dicen, de pronto, busquen avión, a esas cosas, y por aquí se ve mucha cosita como fake. Entonces, ojalá ellos, yo quisiera que ellos de pronto, le indican Navidad, qué bonito regalo, que ellos vinieran de pronto, yo los recibiría en mi casa y les informaría un grupo de niños, de personas con quien viera ellos. Muy bien. Yo les invitaría, no sé ustedes, que aquí dicen, ¿no? Muy bien, Alba, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, no sé, a ver, Adriana, ¿qué dices? Esta invitación que les están haciendo. Sí, qué invitación, sí, qué invitación. Bueno, como comunidad, pues, tenemos muchos servicios, ¿sí? Hay jóvenes que en estas vacaciones no tienen nada que hacer, como lo decía Albita, ¿no? Y qué mejor que ir al servicio, ¿qué mejor que dar ese sándwich y ese chocolate al hermano que está en la calle, al miserito, como lo llamamos a nosotros? ¿Qué mejor que ir a un comedor a servirle a 200 niños? ¿Qué mejor que ir a un comedor de abuelos a servirles a ellos a más o menos 150 abuelitos, 180 abuelitos, ¿no? Lo importante aquí es disponer el corazón, disponer, decir, bueno, yo quiero. De pronto en la parroquia donde está Alba puede hablar con el sacerdote, puede reunir los jóvenes allí, para que también puedan ellos ir como a los puntos de servicio de las obras que tiene la comunidad, ¿no? Internamente creo que también salen los teléfonos donde nos puede ubicar Alba y la página de pronto web de la comunidad de servidores del servidor. Pero, pero verdad, es SIL y el contacto con ellos. Perdón, Adriana, ¿podríamos recordar entonces el número telefónico? Bueno, el de la casa. El de la casa central es 282-7609. 282-7609. Muy bien, entonces allí nuestra amiga Cristovidente se puede comunicar con ustedes y allí ampliar muchísimo más la información. Nos está llamando otro amigo Cristovidente, Octavio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Octavio? Está un poco en vernos, pues, sería como un rayo, porque de verdad que estoy en vernos. Y también felicitarlos porque proclaman todo. Yo era un robo muy bueno. Sí. No era demasiado bien. Y decirle a los padres que está ahí, que les regalamos, por escrito, en la razón de la vida que acabo de reír. A Fray. Sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Como decías, para llegar a... Porque a la vida es un modelo, es un raro muy incociente, pero es algo así como tan pequeño, como no lo sabes. Y tan sentido, sí. Y tan sentido, es como muy difícil, entonces es muy bueno que quisiéramos todo eso de la vida. Muy bien, Octavio. Muchísimas gracias por tu llamada. Y claro que sí, vamos a estar orando por ti. Tú lo sabes que aquí en Cristovisión, pues, oramos por todos ustedes y donde también a ustedes les decimos, oren por nosotros. Somos esa gran familia, pues, Cristovisión. Y bueno, ¿en dónde la pueden conseguir? Ellos, la oración, o no sé si ustedes de pronto tengan una página también. Sí, claro. Bueno, la oración del Rosarito de las Rosas que acabamos de hacer, la puedes conseguir en nuestra página web, que es www.servidoresdelservidor.org. De paso, pues, vale la pena anotar que ahí se encuentra toda la información relacionada con nuestros lugares de servicio, que básicamente tenemos patios, que son lugares donde atendemos a los habitantes de calle en la misma calle. Tenemos comedores, que son obras en las cuales nosotros llevamos básicamente el almuerzo a niños y abuelitos. Tenemos un hogar para niños que está, pues, a cargo nuestro, donde viven un conjunto de niños que los padres no pueden velar por ellos. Y, pues, muy prontamente, en unos meses, vamos a emprender con el hogar de paso. Ya tenemos la casa, que es, pues, un lugar donde los habitantes de calle pueden llegar y pueden recibir alimentación, pueden recibir una ducha, pueden recibir una atención básica, pero sobre todo el amor de Dios en esos pequeños lugares que para nosotros son hogueras de amor. Muy bien, Frank. Nos está llamando otra amiga, Cristo Vidente, desde Barranquilla. Yesenia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Es que, no, yo quería compartir con ellos. Yo soy también servidora aquí en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla. Y estoy muy contenta y quisiera decirle a la gente que ojalá en Barranquilla hubiera más servidores como los hay en las demás partes de la ciudad de Colombia. Sí. Nosotros somos pa' poquitos comparados con Bogotá o con otras ciudades. Esto es un servicio muy lindo, que a través de nosotros Dios llega a las personas más necesitadas. Muy bien. Yesenia, muchísimas gracias por tu llamada y ella deja, pues, una inquietud, ¿no? Bueno, yo pienso que para prestar este servicio, pues, al Señor definitivamente lo que hacen falta son manos, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros demos ese paso. En ese momento también compartíamos con otros invitados y una de ellas nos decía, hay que tomar la decisión, ¿sí? De servir y definitivamente cuando nosotros amamos a Dios, pues, entregamos ese servicio. Y hay una pregunta por ahí, ¿sí? Una respuesta pendiente. Hay una respuesta pendiente. Y, bueno, ¿ustedes cómo llevan también a todas estas personas, a aquellos habitantes de la calle también, este alimento espiritual? Mira que, pues, yo tenía ya, entonces, el sábado, entonces, ya el domingo, se llega al patio, se hace una oración comunitaria. Sí. Entonces, el día anterior, o dos días anteriores, nuestro fundador hace un cuento sobre el Evangelio, ¿sí? Entonces, en el Evangelio, pues, uno llega ya a leerles el Evangelio a los miseritos porque muchos de ellos se aburren. Entonces, es como una forma didáctica en donde se hace un cuentico que en el interior del cuento está el mensaje del Evangelio, el mensaje central del Evangelio. Bonito. Entonces, va y se les cuenta. Entonces, muchos de ellos llegan y dicen, venga, yo lo quiero leer, ya les gusta tanto, yo lo quiero leer. Me regala la hojita para yo leerlo, para yo contárselo a los otros hermanos. Entonces, uno empieza a contárselos y ellos se hacen, se empiezan a personalizar con alguien, ¿sí? Cuando uno hace el lección divino, uno se personaliza con alguien del Evangelio. Ellos lo hacen con el cuento. No, yo soy la perla, no, yo soy, no sé, Francisco el leñadero. Es que hay muchos cuentos, en la página se encuentran demasiado. Y ellos empiezan a personalizar con uno. Vea, yo le he fallado al Señor. No, mire, yo he servido a mi otro hermano. No, mire que yo también le he dado pan, de este pan que ustedes me dan, yo voy y se lo voy a los otros hermanos. Compartir. Yo voy y comparto. También está el consolarlos, ¿no? A veces se consola, a veces llegan con tanto dolor en su corazón y en su cuerpo, que solamente con un abrazo, con una sonrisa. Yo muchas veces uno ve a los servidores dándole besos, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, pero si es que huele feo, mire que tiene esa barba largota. Mire que, vea cómo huele, vea, ayer llovió, mire cómo tiene eso. Y le dan el beso, le dan el abrazo y ellos se sienten dichosos. O sea, ellos salen como, uy, la última cosa que han recibido en su vida también está la oración por ellos, ¿no? Uno dice, cuenten con mi oración. Claro. Está el buen consejo. Está todo eso, ¿no? Es como una muestra de todo eso que uno vive interiormente. Y ellos, ellos, un día ellos nos decían, si yo voy a pedir comida, yo voy a una panadería. Yo voy a, si quiero pollo, voy a una pollería. Si quiero pan, voy a la panadería. O sea, buscan en donde alimento. Pero yo aquí vengo a buscar el abrazo de ustedes. Qué lindo. Qué bello. Que son esas personas que están necesitando precisamente, sí, ese afecto. Vienen por el abrazo. Muy bien, Fray, muchísimas gracias por compartir con nosotros y, bueno, felicitaciones por este trabajo tan lindo que ustedes están haciendo con todos los habitantes de la calle. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, queridos amigos cristovidentes, por favor, no se despeguen del televisor, ya vienen más invitados. Así que ya regresamos.